El J2, si no quieres Sabes que yo te estaba esperando Fueron todas tonterías las que te estaban contando Solo, como siempre voy perdido Tu familia se lamenta que me hayas conocido Pero yo no te busqué Cuando andaba por la calle te encontré Y la cabeza te llenó el gato aquel Con que yo me drogaba y que no era como él Yo no te busqué Cuando andaba por la calle te encontré Y la cabeza te llenó el gato aquel Que esa voz te engañaba y hoy te vas con él El J2, si no quieres Sabes que yo te estaba esperando Fueron todas tonterías las que te estaban contando Solo, como siempre voy perdido Tu familia se lamenta que me hayas conocido Pero yo no te busqué Cuando andaba por la calle te encontré Y la cabeza te llenó el gato aquel Con que yo me drogaba y que no era como él Yo no te busqué Cuando andaba por la calle te encontré Y la cabeza te llenó el gato aquel Que esa voz te engañaba y hoy te vas con él Y la cabeza te llenó el gato aquel